Voy a contarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la sienta de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Cual se llamaba y lo abogaban chasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las muchachas más bonitas se llevaba De aquellos campos no quedaba ni una flor Y un viejo inicio que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a risa Cuida de Juan que ya por ahí que andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Vistola en mano se le echaron de amor Estoy borracho les gritaba y soy un compañero Cuando una bala atravesó su corazón ¡Adiós! 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 Creció la minpa con la lluvia del poderero Y las palomas van volando al telgada Bonitos, toros y balor y al goleadero Que buen caballo va montando el caboral Y a las gafas de San Juario están otorlando, todos los fieles se hirien calzar. Y por el cerro borracheros van bajando, aún no me acuerdo que lo llevan a enterrar. Y en una choza muy humilde llora un niño, y las mujeres se aconsejan y se van. Solo su madre lo consuela con cariño, mirando al cielo que una empresa por su joa. ¡Venga, compadres y tu madres, esas maminas de arriba! Y aquí te pido de cantar este corrido, de Juan Ranchero, charrasqueado y burlador. Ese frío de las mujeres con sentido, que fue borracho, palandero y jugador.